Y saber que la batalla solo fue un ruin pretexto Mi nombre es José Armando Jiménez, soy compositor y músico generaleño Es el camino del dormido, el olvido es el trayecto En la sección Arte y Cultura conoceremos la trayectoria musical de José Armando Jiménez Ingresé a la música cuando estaba muy pequeñito con mi papá y con mi abuelo y mi hermano Douglas Pero solamente era cantar canciones de tipo tango, tipo pasillo, rancheras José Armando Jiménez, Carlitos Gardel, Julio Jaramillo Toda esa fue mi experiencia, las primeras canciones que escuchaba Esos eran mis referentes, en voz y guitarra de mi papá y mi abuelo Tiempo después empecé a meterme ya en la música, en los escenarios, en la música original Hace tal vez unos 7 años, inspirado por mi hermano Douglas también que es compositor Así empecé, Douglas me empezó a llevar a las tarimas, a los escenarios Y empecé a exponer la música original Su estilo musical es muy variado Incluyendo diferentes géneros y elementos que mezclan la composición de sus canciones Folklor latinoamericano, reggae también, baladas, de todo Todas las influencias que hemos tenido, esas grandes influencias que hemos tenido de toda la América Trato de no despegarme de la poesía, de no despegarme de los rasgos culturales que tenemos Como nación y como región Y también un tema que me interesa mucho siempre es el tema social En redes sociales publica constantemente sus proyectos musicales Sí, como Guitarra Vieja En Instagram y Facebook como José Armando Jiménez Y bueno, en YouTube hay un canal ahí también como José Armando Jiménez Armando destaca el impacto de la música en la sociedad Creo que es un agente que sensibiliza muchísimo a las personas Se ha usado a través de los tiempos En todas las manifestaciones Expresiones culturales para sensibilizar más a las poblaciones Y los músicos siempre han estado ahí Cantando las verdades Cantando el sentir de un pueblo Y bueno, creo que es un papel muy importante de la música Por eso me mantengo a esa línea social, cultural y poética Creo que en Pérez de León se encuentra muchísimo eso Y podemos hacer canciones con mucho sentimiento, con mucho sentido Desde este pedacito de tierra que nos ha tocado vivir Hoy revivo con mi canto Y la luna de febrero Forme un río en este campo De un cariño verdadero Es la hora que mi amigo Salga ya de ese agujero Anda ayuda